Yo, transmitiendo Nora Pico, repartero hasta la muerte seré, una vez más aquí, por eso soy. ¿Quién? Aquel, el negrito de reparto. Lo que escucha NG, es no Doug y Tony Bratton. ¿Quién? Aquel, el negrito de reparto. Lo que lleva 12 años, director de Grupo Impacto. ¿Quién? Si soy yo, el negrito de reparto, reparto y parto. Aquel que quiso hacerme talco. Yo ya tengo mi compacto, porque lucho. Junto a Pucho, a Galope, conoce a Pucho López. No es Penélope que se quedó en el andén. Voy pa'lante como Dandén y estén donde estén. Van a escuchar mis temas, si quieren problema. Problema es mi lema, la candela no me quema. Se apaga con la yema de mis dedos. Salgo y no me quedo, no tengo miedo, no me excedo. Cuba es mi corazón, te llevo pa' todo el que se ha prestado. Fusilame por la espada, son unos lengua larga. Ahora vengo a la carga, párate de piso y sacúdete las nalgas. Vienes arrastrado como un reptil, no quería competir. Compite, si tú con la admite, un desquite. Entra en mi concepto y paga el ticket, pa' que te mortifique. Mi flow, ya te rompió el tabique. Si algún día yo me muero y voy para el reparto boca abajo. Quiero que recuerden bien que subimos con trabajo y no me bajo. Me importa un carajo lo que hable más de mí. Esto es siempre abajo lo que estoy echando aquí. El negrito de reparto está aquí. ¿Quién? Aquel, el negrito de reparto. Todo el que escucha NG, es los Doggy Tony Bratton. ¿Quién? Aquel, el negrito de reparto. Todo el que lleva 12 años, el director de Grupo Impacto. ¿Quién? Aquel, el negrito de reparto. Todo el que escucha NG, es los Doggy Tony Bratton. ¿Quién? Aquel, el negrito de reparto. Todo el que lleva 12 años, el director de Grupo Impacto. Sabes quien soy yo, el chamato del reparto Descargo y descargo flow pa' to' mi gente Esa pie, como reparte flores la jardinera Al baile de sus caderas, por donde quiera Yo pongo a gozar al mundo aquí con sabrosura Cuando Junior me dispara, dice que la cosa así se ha puesto dura Esto es locura, y en el barrio con las mujeres sobrepaso las alturas Conmigo nadie se apreve, estoy sonando duro desde el 99 En el año 03 te pongo a trepar paredes, pa' que te enteres Esta es mi límica de barrio, esto no es plagio, lo mío está a diario Mira la TV y escucha el radio, que aunque muchos quieran verme fuera del juego No lo van a lograr, seguiré aquí de igual a igual, sí Con la misma mejor forma de actuar, conquistando los caminos que pueden avesinar Simeón K, pa' eso yo, tengo un Elegua que le roja No me va a tumbar nada, descantando El chamaco del reparto está llegando y la gente se pregunta hasta cuándo ¿Quién? ¿Aquel? El negrito del reparto Cuando escucha NG, es no Doggy y Tony Braddon ¿Quién? ¿Aquel? El negrito del reparto El que lleva 12 años, es director de Grupo Impacto ¿Quién? ¿Aquel? El negrito del reparto El que escucha NG, es no Doggy y Tony Braddon ¿Quién? ¿Aquel? El negrito del reparto El que lleva 12 años, es director de Grupo Impacto Yo soy el negrito del reparto Yo soy el que anda con tacto Para no caer, para no fracasar Mucho trabajo que he pasado pa' poder llegar Hay gente que me quiere, hay gente que me estima Que me da valor y fuerza para conquistar ¡Hasta la cima! Yo, Oscar Díaz de Villegas Pérez Pa' que te entere si quieres acere Number One en el ranking de mujeres Que me prefieres, te paro en seco si te fieres Siempre en el bonche hasta amanecer Domino todo tipo de placeres Viste como bajo, como fajo, como rajo Mi voz, flow, veloz Tan duro que parecen dos No te me arrodilles que no soy un guión Solo represento impacto No descarto la posibilidad de dejar que estuve falto Soy de resparto Con mi elenco vengo dando saltos tan altos Que a muchos invidiosos poderosos he provocado infarto Y si me preguntan ¿Quién aquel? Te voy a responder Porque he crecido entre León y me he sabido defender Como Guillermo Ter Quisiera muchos grupos quitarme del poder Pero no puede ser No soy un genio En este milenio Impacto está en la cima Ganando muchos premios Listen to me Soy bohemio Oscar Muñez Flow ¿Quién aquel? El negrito de reparto Lo que escucha NG es no Dougie y Tony Bratton ¿Quién aquel? El negrito de reparto Mato que lleva 12 años el director del grupo Impacto ¿Quién aquel? El negrito de reparto Yo te escucha NG es no Dougie y Tony Bratton ¿Quién aquel? El negrito de reparto El que pasó tabaco para hacerse de un compacto Si yo mismo Ya te lo dije Reportando en hora pico aquí Aquí en Europa también hay reparteros Como vengo este año Pa' todos los barrios Reparteros soy yo Y sin pacto es cuajo No dao que volar ¿Quién aquel? El negrito de reparto Que hueta Vigia que volar ¿Quién aquel? El negrito de reparto Que hueta ¿Quién aquel? El negrito de reparto Representando Santa Clara City ¿Quién aquel? El negrito de reparto Me senta cariño como el niño de la bota Oye Que no, que no No juees conmigo Si no te he dado esa confianza Pa' que juegas Si Quise ser mi amigo Precisamente por eso me eres con respeto Que no, que no No juees conmigo Si no te he dado esa confianza Pa' que juegas Por eso yo Te soy sincero Y te digo por favor No juegues conmigo Por eso yo Te soy sincero Y te digo por favor No juegues conmigo No juegues conmigo Que yo como candela No juegues conmigo Que yo soy tu escuela No hables conmigo Que yo no aguanto muela Te voy a apagar como si fueras una vela No juegues conmigo Que yo como candela No juegues conmigo Que yo soy tu escuela No hables conmigo Que yo no aguanto muela Y patro caballero Viento en popa toda vela Que me encantan los rapes Que llego como el candela Aprenda, prenda en el mechón Que la función aquí está buena Entro castigando Sin medida y sin control Llamando la atención Aquel que no tiene sabor Que vive del sudor de los demás Ajá Si vas a echar pa'lante Mira como tú lo haces Analízalo con pases No te pases No disfraces Menos días de otra gente Sabes que el oyente Es inteligente Conoces que es orullo Y de eso estás consciente Aquí estás tu pesadilla Pa' que vengas de rodillas A implorarme y a rogarme No me tires pa' la orilla Si eres un guayacón Pa' dónde vas a ir Porque en el malecón Te van a te a decir Si eres juguetón No sabes elegir Ni hacer una canción Pa' dónde vas a ir Pa' la orilla Amigo que yo como candela Pa' la orilla Amigo que yo soy tu escuela No hables conmigo Que yo no aguanto muela Te voy a apagar Como si fueras una vela No juegues conmigo Que yo como candela No juegues conmigo Que yo soy tu escuela No hables conmigo Que yo no aguanto muela Y pa' todos caballeros Viento en popa toda vela Siempre impongo mi nobleza Soy el más tranquilo de estas piezas Eso no impide que no actúe con destreza Cuando empieza la mecánica a sonar ya Comprobar nunca se ha perdido nada Pido un poco las palabras Pa' que no me suenen raras desde aquí Si, Tony Eugenio B Esi Representándote a ti Tengo de Congo también de Carabalí Escúchame sin jugarme Porque tú no me conoces Necesario para eso un poco más de roces Para que goces el sabor de esta mi poesía Y todo lo que hago es por la melodía Simpatía, alegría, sintonía Y me molesta cuando muestras tu apatía Con mi sinfonía Sé que te puede molestar que yo te hable de esta forma Elegíste el zapato y no te percataste de la horma Entre comillas, coma Me pediste el licor, así que toma Hay cosas peores en la vida cotidiana Unas veces estás bien, pero otras estás en mala Hazme saber cuando te sientas deprimido Atento caballero Te clarinas, dulceas el sonido No juegues conmigo que yo como candela No juegues conmigo que yo soy tu escuela Jójame conmigo que yo no aguanto muela Te voy a pagar como si fueras una vela No juegues conmigo que yo como candela No juegues conmigo que yo soy tu escuela No juegues conmigo que yo no aguanto muela Tanto caballero me encuentro como toda vela Oye, bueno, dale, máquina, acere, dale, pinta esto, acere. Esto está riquísimo, sigue, 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 sigue. Candela al jarro hasta que suelte el fondo. Así es como me pongo, no creo en el pilongo. Nada es bien en lo bajito, ven y pasa pa' lo hondo. Novato, bitongo, el que no tiene de congo, tiene de carabalí. Por eso estoy aquí, echando humo pa' ti. Humo, humo, y yo no fumo, no daño mi salud. No queremos juventud, no voy a dejar mi puesto pa' que lo cojas tú. Impacto, piensa en grande, como caballo grande. Ande o no ande, mi música se expande y sin ningún alarde. Vengo callando boca a todo aquel que me provoca. Bla, 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 esto no es nota, no pongas cara a idiota. Siguen a moverse que yo voy para Europa. Y no por palancota, la diferencia ya se nota. Goza, pelota, este es tu compota. Soy santaclareño como el niño de la botas. Calla boca, que se llenó la copa. Llama a los bomberos que se quemó tu ropa. ¡Candelo! ¡Ay, ay, ay! Voy a agarrar, voy a alejar. No es candelón, le contó tome lo que estoy bajando. Oye, caballero, esto se está pegando. ¡Ja, ja! No juegues conmigo que yo como candela. No juegues conmigo que yo soy tu escuela. No hables conmigo que yo no aguanto muela. Te voy a apagar como si fueras una vela. No juegues conmigo que yo como candela. No juegues conmigo que yo soy tu escuela. No hables conmigo que yo no aguanto muela. ¡Candelo, caballero, viento en popa, toda vela! Ten cuidado lo que inventas, que yo ahora sí te paso. Bien la cuenta en un vaso de agua yo hago una tormenta. Y si no quieres quedarte, no juegues con la candela. Ten cuidado lo que inventas, que yo ahora sí te paso. Bien la cuenta en un vaso de agua yo hago una tormenta. Y si no quieres quemarte, no juegues con la candela. ¡Candela! Dime ahora, ¿y ahora? Que no, que no. Te da la dosa, 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 tresa, tresa. ¡Candela! ¡Candela! No llores mujer, impacto está contigo. No llores mujer, impacto aquí está. Él nunca te va a olvidar. No llores mujer, impacto aquí está. Dando amor y la felicidad. A mi lado una mujer no sufre. A mi lado una mujer no llora. El dolor y el sufrimiento, para mí no estarán de moda. Vos May le dijo, no woman, no girl. Anima tu corazón, porque fiesta es lo que hay. Cosa vive la vida, cosa vive mujer. Sin ti todo es oscuro, nunca habrá amanecer. Tenemos que aprender, a quererte, a adorarte. Porque eres como una flor, así que puedes marchitarte. Si no le riegas el cariño, si no le riegas el amor. No crece la felicidad, lo que crece es el dolor. Lo digo de corazón. No llores mujer, impacto aquí está. Él nunca te va a olvidar. No llores mujer, impacto aquí está. Dando amor y la felicidad. Maldito hombre que te hace llorar. Maldito hombre que no sabe amar, ni tampoco valorar el prestigio de una dama. La toman damas de casa y placeres en la cama. Hay cosas más útiles en las que puede intervenir. Pensando en el futuro, en el porvenir. En las labores, mira, la mujer está presente. Marchando junto al hombre, dando el paso bien al frente. Le dice el sexo débil, no sé por qué razón. Levanten esas manos, digan no a la especulación, no a la difamación. Canten todo conmigo, el coro de mi canción. No llores mujer, impacto aquí está. Él nunca te va a olvidar. No llores mujer, impacto aquí está. Dando amor y la felicidad. Lo siento si es que alguna vez te he lastimado. Ahora es que me he dado cuenta cuánto te he fallado. Me siento acabado si no estás a mi lado. No puede ser posible que esto haya terminado. Anoche soñaba que tú me besabas. Y en medio de la gente también te abrazaba. Y todos reían, después comentaban. Y luego lloré al mirar que te marchabas. Amarte y besarte es todo lo que quiero. Y me siento que en tus brazos he caído, prisionero. Ay, por favor, no me abandones. Te lo estoy implorando, solo quiero que me tomes. Amarte y tenerte es todo lo que quiero yo de ti. Tenerte conmigo es todo lo que quiero yo de ti. Abrázame, apiétame, pero no me digas que me dejas nunca. Pues yo no puedo estar así. No sé sobrevivir y ya no soy feliz. Tu alma y la mía han de quedarse juntas. Si no te tengo conmigo, sería un gran castigo. Sería yo un mendigo porque quiero estar contigo. No le hagas tanto daño a mi corazón. Péstame atención, vuelve a mi lado, mi amor. Por favor, por favor, para ti. Con todo el amor del mundo, mujer. No llores, mujer. El impacto, aquí está. Él nunca te va a olvidar. No llores, mujer. El impacto, aquí está. Tanto amor y la felicidad. No llores, mujer. No llores, mujer. Impacto, aquí está. Impacto, aquí está. Dando amor y la felicidad. No llores, mujer. No llores, mujer. No llores, mujer. No llores, mujer. Gracias por ver el video 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 Se hizo la bam, 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 ayer en Dicochan La dejé botar, la dejé botar Se hizo el bombón, bomb, ayer en el ranchón Niña, te dejé plantada, pues subiste la parada Y aunque para mí no es nada, el esfuerzo ameritaba Sabes que la vida es dura y con mucha lucha se puede vivir Tengo que guardar más balas por si una estocada está retirada Por eso hay que dejarte sola, dismaya esa calla lola Lucha que la vida es dura y la jugada está apretada La dejé botar, la dejé botar Se hizo la bam, 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 ayer en Dicochan La dejé botar, la dejé botar Se hizo el bombón, bomb, ayer en el ranchón No es que yo sea un fula, ni tampoco sea un mero Esas payasas, yo no las celebro a una nena por muy buena que esté Le doy dos de azúcar con tres de café y se fue Ya tú sabes, otra me consume Porque soy como el perfume que se tira Don Asume Dejo fijado para recupar ese problema en contador Decirle mi amor, coge tu control y canta Si no hay problema con canganta La afina que ese número me encanta Es que la madama se me quiso revolcar Tuve que improvisar pa' poderla maquinar Echarle con el truco, no soy un chama bruto Mi lírica es sabrosa pa' cualquier cosa Se hizo la graciosa, inteligente Delante de la gente, ese tipo de ambiente Que yo no le descargo Le tuve que servir, le esclavo a majo Pa' algo soy el tipo en Dicochan Hacerse la bam, bam, la dejé No sé cómo se fue, la dejé botar Y me fui con una nena de la escena piel morena Que esta buena cantidad Y esa es la verdad La dejé No sé cómo se fue Se tuvo que ir a pie Que ella se cree Quería bailar, gozar Sin pagar Y eso nunca fue La dejé No sé cómo se fue Se tuvo que ir a pie Que ella se cree Quería bailar, gozar Sin pagar Y eso nunca fue La dejé No sé cómo se fue Se tuvo que ir a pie Que ella se cree Quería bailar, gozar Ajá No La dejé botar La dejé botar Se hizo la bam, bam Bam Ayer en Dicochan La dejé botar La dejé botar Se hizo el bombón Ayer en Dicochan Ayer en Dicochan Yo te dejé botar Ayer en Dicochan Ahí na' más Ayer en Dicochan Por hacerte la vida Ayer en Dicochan ¿Sos conmigo o no vas? Ayer en Dicochan Yo te dejé botar Ayer en Dicochan Que tuve que ir a plantar Ayer en Dicochan Sí señor Ayer en Dicochan Oye Pierre Esto es pa' sol y abatate La Habana Vieja Nena Muéstrame que tu lloras por mi Deseo que escuches este tema Me voy pero vuelvo pronto Lloro Llora nena Llora nena Llora nena Sé que tu no lloras por mi Sé que tu no lloras Sé que no te mueres por mi Y menos ahora Te entregué mi corazón Te entregué mi amor Sé que tu no lloras por mi Sé que tu no lloras Sé que no te mueres por mi Y menos ahora Te entregué mi amor Sé que tu no vas a llorar No vas a llorar Porque tu no llorar por mi Porque tu no preocupo mi lugar Es mío Pero te confieso mi amor Que lo que hiciste un día Mañana lo harás peor No te destrozarás tu corazón No me voy a llorar por mi No me voy a llorar por mi No te voy a llorar por mi No te quiero que tu no llorar por mi Ay, ay, ay ¿Por qué le estás llorando? ¿Por qué le estás agonizando? Sé que tú no lloras por mí Sé que tú no lloras por mi amor, girl Sé que no te mueres por mí Y menos ahora, ahora, ahora Sé que tú no lloras por mí Sé que tú no lloras Como Mano Cry Sé que no te mueres por mí Y menos ahora, 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 ahora Cuando digo que voy, voy Cuando digo que sigo, sigo Cuando hablo de amor No es mentira lo que te digo Tengo testigo Mi pobre corazón Que está muerto contigo Lo sigue mi amigo No quiero que llores Ni que formes un teatro El precio del amor No se cobra barato No soy ingrato Yo no soy santo Tú no lloras por mí Yo por ti Seguro que me mato Me arrebato Si es preciso hasta comete Un desacato Las cuatro patas al gato Seguro se la busco Sabes que no es justo Que te canse esta canción Y no pongas asunto Sé que tú no lloras Sé que no te mueres por mí Y menos ahora Sé que tú no lloras por mí Sé que tú no lloras Por mi amor, girl Sé que no te mueres por mí Y menos ahora Sé que no te mueres por mí Y menos ahora Sé que tú no lloras Sé que tú no lloras Encontraste amor Encontraste amor en otra persona Encontraste amor en otra persona Me desilusiona Y no piensas en mí El destino es así Así Pues tú te arrepientes De haberme dejado Pues tu corazón Está solo y destrozado Sin devora Sé que tú no lloras Sé que tú no lloras Que estás arrepentida, nena De lo que hiciste Te sientes muy mal Incapaz de conducirte Pero ahora me siento normal Dame cuenta Que el destino Ya no va a cambiar Me amaste, me besaste Y después no me querías Me entregaste este amor Y me enredaste En la mentira Sufrimiento Eso fue lo que aprendí De una mujer ingrata Que nunca me quiso a mí Tú sufrirás Mis penas van a apagar Llora, nena Ay, porque estás llorando Llora, nena Y me pregunto Hasta cuándo tú Llora, nena Y llorarás Y llorarás Pues llora, nena Y así no puedes seguir Llora, nena Oye, yo te lo admití Llora, nena Y diga que el destino es así Ay, lo sé Lo sé Ay, yo lo sé Ay, mami, yo lo sé No sabías, mujer Ay, lo sé Lo sé Ay, yo tengo otro que ver Ay, mami, yo lo sé Hay que ver Hay que ver Ay, lo sé Lo sé Como pudiste entender Ay, mami, yo lo sé Y es que comprende, mujer Ay, lo sé Lo sé Ay, yo lo sé Ay, yo lo sé Ay, mami, yo lo sé Ay, yo lo sé Llora Sé que tú no lloras por mí Sé que tú no lloras Por mi amor, girl Sé que no te mueres por mí Y menos ahora Te entregué mi corazón Te entregué mi amor Sé que tú no lloras por mí Sé que tú no lloras Por mi amor, girl Sé que no te mueres por mí Y menos ahora Te entregué mi corazón Te entregué mi amor Sé que tú no vas a llorar Ya no te puedo amar No lo pudimos lograr No lo pudimos lograr Llora 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 Sé que tú no lloras por mí Sé que tú no lloras Ay, lo sé Sé que no lloras por mí Sé que no te mueres por mí Y menos ahora No lo malo trae Sé que tú no lloras por mí Sé que tú no lloras Ahora, ahora Sé que no te mueres por mí Y menos ahora Llora 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 Sé que tú no lloras por mí Llora, nena Por mí Coge el trillo condenado Que vengo como siempre conectado Llega La música cubana se pega Pero no te pases Este es el rap cubano, no me lo disfraces Llega La música cubana se pega Pero no te pases Este es el rap cubano, no me lo disfraces Llega Hay muchas personas que se están trayendo cosas No saben que los cubanos la ponemos bien sabrosa Goza Esto no es broma, te estoy hablando en serio Si tú la tiras mono yo la tiro en serio Pero si tienes dudas, presta atención Mira como vengo en esta canción Vengo suave, fresco, relajado, bien pegado Vengo como quiere mi gente del condado No comentes más de mi asis Cuida a tu chica que anda por ahí Que la voy a liquidar Sabes bien que estoy mandado De toda forma a ti te dicen en pena Te crees que eres chulo Pero no tienes H Por eso conmigo caíste en un bache Y miras mi flow Y te vas de tiempo Quieres cantar y no lo has logrado Coge esta nota Estás desafinao, embarcado, atrasado Tu que decías que yo no podía Que cuando cantaban de mi se reían Sube para acá Para ver lo que tú haces Y escucha mi coro Llega Pero no te pases No te pases Llega La música cubana se pega Pero no te pases Este es el rap cubano No me lo disfraces Llega La música cubana se pega Pero no te pases Este es el rap cubano No me lo disfraces Llega Si tú no puedes Para que tú lo haces Si siempre te cojo Te cojo fuera de base Esto no es ningún Bumbuchaca, taca Bum, bum, bum Somos o no somos 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 lo que somos ¿Quién más vas a hablar Con tu boca de pomo? Deja las mentiras Mira Déjate de cuento De invento Que estás en el guan 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 Déjate de cuento Vives engañando A todas las personas Que fast el cabrón No sales de tu zona Primer que llegar Después mantenerse Agarrarse bien duro Seguro para no caerse Y creo que tú Te caíste No te levantaste Por eso perdiste Ahora soy yo El que está sonando Pegando Así que si quieres Sigue hablando Volgurando Recuerda que ahorita Te dije una frase Escucha mi coro Llega Pero no te pases No te pases Llega La música cubana se pega Pero no te pases Este es el rap cubano No me lo disfraces Llega La música cubana se pega Pero no te pases Este es el rap cubano No me lo disfraces Llega A este impacto de estreno Llego y pego Mis colegas descargando Con mi ritmo nuevo Seguro estoy de lo que voy haciendo Porque mi ritmo viene abriendo Camino con destino A ser codiciado en el mercado De este mundo latino Amo esta isla Soy del Caribe Seguro Quiero mis palmeras Mi bandera Y que nunca se te olvide Soy rapero porque quiero Estoy sonando en Cuba Y en el mundo entero Porque vine desde abajo Y ahora soy el primero El cero Rapero Moñero Pero nunca mandolero Sincero Trata de llegar Pero nunca de pasarte Estas son las cosas Que queremos enseñarte Piénsalo bien Hoy si un día te cae Tú puedas levantarte ¿Por qué? Porque hablas tan alto Si te digo que No te calles Que no hables Que no me gusta Lo que dices Porque yo me llamo Exacto Llega La música cubana se pega Pero no te pases Este es el rap cubano No me lo disfraces Llega La música cubana se pega Pero no te pases Este es el rap cubano No me lo disfraces Llega ¿Cómo vas a disfrazar a estos personajes? Que te voy a mencionar a continuación Presta atención Benny More Llega Llega Chucho Valdés Llega José Luis Cortés Llega Adalberto Álvarez Llega Juan Formel y Los Bambam Llega Compay Segundo El Guayabero Llega Oricha SBS Llega Paulo FG Llega Impacto Llega La música cubana Llega Yo no me compare Pero que no me confunda Vengo a partir de pintarte Puedo dar parte de este arte Por eso no me canso de ir mirarte Ni de cantarte Por lo tanto seguiré pa'lante Vos vende esta clase Fuera de liga No te pases Con base Llega Pero no te pases Así como se hace Bueno en tu lugar Descanse Y mi pato Bra Se atacará Bra Tú no lo querías Reggae Baila Tú no lo querías Reggae Goza Tú no querías Reggae Goge Pero no me pidas Que te abroquea No Tú no querías Reggae Baila Tú no querías Reggae Goza Tú no querías Reggae Menea No me interesa Que la gente se vea Ya comenzó La clase de reggae Ya comenzó Así que muévalo Bien No te pongas tensa De la cadera Muévela pa' dentro Muévela pa' afuera Quítate los zapatos Pero suelta la cartera Porque este reggae No tiene frontera Báilele baile a la mami Pero mírame a mí Este es el ritmo Que yo te prometí Se baila en Cuba Y en cualquier país Pero no digas que no Mujesita Dí que sí Vamos para abajo Para abajo con cordura Vamos para arriba Para arriba con ricura Vamos para abajo Para abajo con cordura Vamos para arriba Para arriba con ricura Y el que no lo haga Yo lo mando a la basura Y el que no lo haga Yo lo mando a la basura Tú no querías reggae, baila, tú no querías reggae, goza, tú no querías reggae, coge, pero no me pidas que yo afloquea. Tú no querías reggae, baila, tú no querías reggae, goza, tú no querías reggae, menea, no me interesa que la gente te vea. Los ratones comen queso, por eso yo empiezo, mueve bien tu cuerpo chica no lo dejes piezo. Tú tienes paso, mucho movimiento pa' bailar esta canción, que me da satisfacción, me llena de emoción. Todas las mujeres que me presten atención, que suban pa' la pista imitando un sincrón. Vamos super nena, vamos super nena, vamos super nena a bailar mi reggaetón. Vamos super nena, vamos super nena, vamos super nena a bailar mi reggaetón. Y el que no lo baile es un ratón, y el que no lo baile te voy a enseñar cómo se baila el reggae. Te voy a enseñar cómo se baila el reggae, te voy a enseñar cómo se baila el reggae. Un, dos, un, dos, tres. Tú no querías reggae, baila. Tú no querías reggae, goza. Tú no querías reggae, coge. Pero no me pidas que yo afloquea. No puedo afloquear, tú vivís a bailar. Ese es mi ritmo, no lo voy a cambiar. Yo no es cumbia, eso es reggae. Se baila el compás, tres. Un, dos, tres. Se basó más que veré, pero que se veré, ¿sabes? Cuando yo canto la gente no se va. Te gusta B-Boy y es general, pero es un pastor que se pone a gozar. Hoy en mi casita yo encontré a mi mujer. Bailando reggae al compás del un, dos, tres. Hombres y mujeres, bailen pegaditos. Hombres y mujeres, meten un besito. Hombres y mujeres, que eso no es delito cuando tú los meneas. De veras, besito. A Caquita y a Felita, le gusta el reggae. A Josefa y a Culita, le gusta el reggae. A Mercedes y a Tichita, le gusta el reggae. Le gusta el reggae y lo bailan como es. A Caquita y a Felita, le gusta el reggae. A Josefa y a Culita, le gusta el reggae. A Mercedes y a Tichita, le gusta el reggae. A él le gusta el reggae y lo bailan como es. Tú no querías reggae. Baila. Tú no querías reggae. Cosa. Tú no querías reggae. Coge. Pero no me pida que yo afloquee. No puedo afloquear Tony Jr. bien si representándote a ti en el 20-03. Como ves y sin pato. Squat. Mira, mira. Esto es así. Mira. Escucha. Oye, mira como es. Te voy a enseñar el truco. Hacer en los abrutos. Así yo me pegué. Oye, mira como es. Viniendo de este apajo. Hacer de contra apajo. Así yo me pegué. Oye. No, compadre. Mira, estoy cansado. Ahora sigamos cambiando. A ver cómo es la onda. Repite, a ver. Oye. ¿Eh? Esto es así. Escucha. Repite, a ver. Oye. Oye, mira como yo pegué. Oíste. Oye, mira como yo estoy duro. Oye. Ablajando sin apuro. Yo pacié. Oíste. Y pato sí tiene futuro. Oye. Oye, mira como yo pegué. Oíste. Oye, mira como yo estoy duro. Oye. Ablajando sin apuro. Yo pacié. Oíste. Y pato sí tiene futuro. Ya comenzó el asalto. Entra con izquierda y derecha el grupo impacto. Exacto. El golpeo al segundo round no llega es lo que creo. Derecha, recta, al mentón. Toma. Toma. Está en la lona. Está en coma. Tremendo hematoma. Le cuentan hasta diez y lo mandan pa' su zona. Está en malas condiciones. Se supone que le den las vacaciones. Por la mano de trompones. Tiene los ojos rojos. Melones. Vamos a echar pa'lante así decían los cabrones. Están metidos en problemas y no encuentran soluciones. Ahora, ¿dónde tú te metes? Que no choques con mi sitio o mi casete. Deja el brete con el plan de machete. Yo. Oye. Oye, mira como yo pegué. Oíste. Oye, mira como yo estoy duro. Oye. Ablajando sin apuro. Yo pacié. Oíste. Y pato sí tiene futuro. Oye. Oye, mira como yo pegué. Oíste. Oye, mira como yo estoy duro. Oye. Ablajando sin apuro. Yo pacié. Oíste. Ablajando sin apuro. Y pato sí tiene futuro. Este tiempo vengo de otra forma. Siguiendo todas las normas que me inspiran pa' cantar. Oye, normal. Hoy cansado de expulsar que sea de cuello. Que si el mejor eres tú. Un monstruo. Cambia un poco esa actitud de Superman. De igual, igual. Esa no es pincha para ser profesional. Me saludas por delante. Me criticas por detrás. Ahora, bueno ya. Hasta cuando ya tenía que explotar. Este es tiempo de crear e innovar tu poesía. De callar la hipocresía. Y conté para melodía. Para que pueda surfar. No me tengas que envidiar. Tengo textos con desgrau y comerciales. Con agilidades tales como las artes marciales. Así que dale socio. Metele flow al negocio. Que lo tengo todo pensado. Oíste. Tú pesado. Siempre me has mirado de medio lado. Y yo me tiendo del frente. Inteligente. Yo soy kikoski y hoyo para los atravesados. Aquellos que critican y te miran jorobado. Lo que te estoy pichando es para darte a conocer. Que mientras más me apriete, más te aprieto yo también. Aprende. Sí. Oye. Oye, mira como yo pegué. Oíste. Oye, mira como yo estoy duro. Oye. Estaba tanto sin apuro yo pasqué. Oíste. Mi pacto sí tiene futuro. Oye. Oye, mira como yo pegué. Oíste. Oye, mira como yo estoy duro. Oye. Estaba tanto sin apuro yo pasqué. Oíste. Mi pacto sí tiene futuro. Sigo llegando a la cima y no voy a clausticar. Sigo llegando a mi gente y ahora no voy a parar. Óyelo bien. Soñando voy por la vida. Soñando y actuando a la vez. Porque mi sueño será sueño hasta que se cumpla pues. Soñando mi pensamiento vuela muy lejos tal vez. Y estando en el firmamento miro la tierra a mis pies. Soñando a veces despierto voy pensando en el ayer. En todo lo que soñaba. Y hoy es realidad ya ves. Oye. Oye, mira como yo pegué. Oíste. Oye, mira como yo estoy duro. Oye. Estaba tanto sin apuro yo pasqué. Oíste. Mi pacto sí tiene futuro. Oye. Oye, mira como yo pegué. Oíste. Oye, mira como yo estoy duro. Oye. Estaba tanto sin apuro yo pasqué. Oíste. Mi pacto sí tiene futuro. Abajo que va. Arriba estoy yo con mi flow. Dando pasos firmes y certeros. Pa' llegar primero con un tiempo nunca visto. Pa' que sepa que estoy listo pa' lo que sea. Nunca abajo porque pierdo la pelea. Y eso deseas tú. Pero tengo juventud. Fuerza, destreza. Pa' dar dolores de cabeza. En este género tan duro. Pero te juro. Mi pacto sí tiene futuro. Contra barrera y muro. Me convierto en un gran burro. Porque soy ambicioso, boloso. Dios sabe que no soy tramposo. El tramposo cayó en el pozo. Si sigo así voy a llegar tan lejos como Iván Pedroso. My future is cola. Arriba de la bola. Me vendo yo tan fácil como el ron, tabate y Coca-Cola. Porque llevo y pego. Soy del juego. Cuba gano en el terreno del juego. No te enrueles, no te enrufes, no te enrolle. Mira y oye. Oye. Listen to me. Oye, mira como yo pegué. Oíste. Oye, mira como yo estoy duro. Oye. Y abatando sin apuro yo partié. Oíste. Mi pacto sí tiene futuro. Oye. Oye, mira como yo pegué. Oíste. Oye, mira como yo estoy duro. Oye. Y abatando sin apuro yo partié. Oíste. Mi pacto sí tiene futuro. Déjame descansar. Mi nombre de tu boca ya se tiene que borrar A la hurra-ra, ahí na' más Yo, que clase de futuro Conmigo no quiero cuentos ni inventos Mira y oye Después me dice